Y de La Paz, nos vamos a La Paz. Si alguien le tiene el pulso a esta ciudad, la verdad que se lo digo es Germán Medrano, nuestro corresponsal. Aquí a unos, no adelanto mucho, me creo, Germán, pero a unos 80 kilómetros, un poquito más, menos, está un lugar mítico y creo, en verdad, que tiene una alta dosis de mágico, que es digno de conocerse y de visitarse, porque además ha desarrollado en los últimos años un gran trabajo por la cultura, y se come bien, es un lugar muy padre, que se llama Todos Santos, y que además, mi querido Germán, ya no agrego más, porque sé que es tu tierra, pero además me llama mucho la atención, porque viéndolo bien, el grupo Eagles no hizo la canción Welcome to the Hotel California pensando en ese hotel y hasta lo ha negado. Pero de que el lugar es mágico, mi queridísimo Germán, es mágico, te saludo con enorme gusto. Ayer tuvimos la oportunidad de vernos, te saludo hoy con mucho gusto. ¿Cómo estás, Germán? Gracias, Javier, efectivamente. Bueno, ya inclusive próximamente saldrá el libro de los Eagles, que por ahí recibirás alguno, pero te comento que efectivamente las pobladoras de Todos Santos están un tanto cuanto inquietos por un nuevo proyecto turístico que se llama Playa Santos. Es un proyecto en el cual se tienen planeadas 2.100 viviendas para construirse en un periodo de 20 años. Anteriormente, algunas versiones ambientalistas habían manejado 11.000 habitaciones, que, bueno, 11.000 habitaciones es un monstruo de desarrollo que no aplica para ese tipo de comunidades, como bien lo mencionas. Además, el uso de agua fue otra de las constantes, por lo que los grupos ambientalistas mostraron su preocupación debido a que estiman una utilización de 17.000 litros por día. Pero, en realidad, el proyecto va a utilizar 63.000 litros, según expusieron los empresarios, a través de una desalinizadora. Este es otro tema importante que ellos también están viendo por la falta de recursos del acuífero en todo el municipio de La Paz. Te comento que el Semarnat ha solicitado el día de hoy información adicional a la manifestación de impacto ambiental se va a complementar y la empresa tiene, a partir de los 20 días, para presentar esta información adicional para, después de eso, tendrá 10 días la autoridad para dar el peredicto final. Si va, hay luz verde para Playa Santos o se cancela. Oye, Germán, ¿Es una decisión del gobierno estatal o también incluye, a ver, ¿de quién? ¿Del gobierno municipal, del gobierno estatal y o del gobierno federal? ¿Ahí se juntan todos o cómo se toma la decisión, Germán? La decisión, bueno, obviamente es una decisión que, pues, viene primeramente por el gobierno federal a través de Semarnat. Son quienes, pues, dan el visto bueno a todos los puntos importantes de operación técnicos que vienen en la manifestación de impacto ambiental. Hay otros rubros en los cuales el municipio, pues, tiene que también, tiene que ver, pues, por los permisos que se deben de sacar ante el ayuntamiento para poder construir y también para, pues, trazar las calles que va a tener ahí este desarrollo. Es decir que la institución más importante es Semarnat y de eso, pues, ya se vienen las otras dos, ¿no? Claro, que es ahí vienen las otras. Oye, este, nada más para concluir, hablando de, ayer que platicábamos que te decía yo, a ver, este, cuando uno piensa en la inseguridad en el país, la violencia y hablamos de algunos casos, este, muy marcados, no tan lejos de aquí, ¿no? Enfrentito de ustedes que está Sinaloa, en fin, este, el propio Michoacán, en La Paz y en Baja California Sur la vida tiene como otros matices, me da la impresión, Germán. Efectivamente, otros matices y fíjate que esos matices, pues, ahora sí que son para todo el mundo, ¿no? Como dice la canción, el sol nace para todos, tanto para los buenos como para los malos, porque, como recordarás, Baja California Sur fue, pues, el lugar donde vivía el Teo en aquella mañana que nos despertamos con un helicóptero de la Policía Federal rondando uno de los principales fraccionamientos de la capital, pues, bueno, aquí había pasado muchos meses de su vida y, pues, ahora sí que gozando de la paz, de la paz, ¿no? Sí, claro. Y lo veían caminar a veces hasta en el malecón, ¿verdad? Pues, se dice por ahí de los vecinos que, pues, que caminaba por ahí en las mañanas y, pues, en algunos otros espacios de recreación también se le veía, pues, ahora sí que de lo más normal como cualquier otro subcaliforniano que vive aquí. Bueno, te mando un abrazo, Germán, y gracias por todo. Gracias, un abrazo, Javier, hasta luego. Hasta luego. Es Germán Medrano, nuestro corresponsal aquí en Baja California Sur, en La Paz. Pues, sí, mire, ahora ya está saliendo el sol, ¿eh? Ahora que veo está empezando a salir el sol. En la mañana le insisto que amaneció muy, muy brumoso, muy para hablar, se lo debo decir, me eché una carrerita, está precioso el lugar para correr. Yo creo, le insisto, voy a mover un poquito las cosas, este, Miyagi, les voy avisando allá, nada más para irnos a la pausa y que usted vea cómo ya está acá, en esta zona aquí en la Baja Sur, está, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, ya empezó a salir el sol, es la misma vista que tenemos de ayer. Sí, ahí está.